¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar del Gran Premio de Bélgica porque los organizadores del Gran Premio de Bélgica esperan la respuesta del gobierno, del gobierno local y bueno, como hacemos Spa-Francorchamps la pista de Spa-Francorchamps confía en poder realizar su evento a puerta cerrada a finales del mes de agosto y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, con el Gran Premio de Bélgica todavía previsto para el domingo 30 de agosto los organizadores del Gran Premio Belga demintieron los rumores de una posible suspensión o cancelación ya que confían en poder llevar a cabo su fin de semana carreras en la fecha que está prevista con las modificaciones necesarias para un evento sin público Bueno, según los últimos rumores, el Gran Premio de Bélgica no estaría incluido en el calendario que la Fórmula 1 había reorganizado para completar el campeonato esta temporada una noticia que los propios organizadores demintieron en unas recientes declaraciones Vanessa Maes, la promotora del Gran Premio de Bélgica, ha tenido que salir en público a desmentir los rumores que firmaban el adiós del evento belga en el 2020 y bueno, esto fue lo que dijo Todavía estamos esperando la luz verde del gobierno para organizar el Gran Premio el próximo 30 de agosto a puerta cerrada Aún no se decidió ninguna cancelación Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera Chao